Es más, es que deben dejar de ser felices a los burreros Esa vaina ahora, la polémica que no hay que En el tiempo de antes, hombre, esa vaina era sabrosa, esa vaina era buena Vamos a hacer unos besos a la burrita Bueno, ¿y a qué? Pues lo juro que yo llegué ¿Por qué hay aquí tanto animal de esto? Tanto carro, hombre Es muy caluroso que está haciendo este show Mira, este carabia que es No se puede bien, bueno, esta vaina va sonando aquí lejante Pero pa' dónde y poco llora, ¿eh? Hijo, que no me dicen, caramba, ha, ha, ha Suena bien, suena bien Y este, y aquí, y otro, yo Esta es mucha procesión de larga, Dios mío ¿Y por dónde estará el postillo pa' salir? Yo necesito cruzar pa' llegar a mi pueblo, hombre ¿De dónde me pedimos, bejoña? No, yo creo que yo estoy en chiquerao aquí Este gentil, esa pollerona Fuera, y esta, Dios mío, que cierta Y, ¡ay, Hugo! Y esta, ¿qué me voy a jugar? ¡Hugo! De esta manera fue el ambiente Está saliendo, está bien Pero, ¿por dónde la salía? Por este, yo creo que allá atrás hay un postillo ¿No? Si yo no me voy a deudar ¡Ay, donít, chavada! ¿Qué me dijo yo a度ar? Acá casi no me dejan ni pasada ¿De dónde es que estoy? Dios mío Buscí salir de esa algarabía, caramba Tarde, señorita Buenas tardes, señor Señorita, este pueblo, ¿cómo se llama? ¿Yo dónde estoy? Señor, mire, estamos en Sincer ¿Ah, este Sincer? Dios, que voy es para las cruces Uy, señor, usted se pasó Eso quedó allá atrás Mandinga, sea Bueno, ¿y aquí por qué hay tantas garabías, señorita? Señor, porque hoy estamos celebrando el día de la Sincialidad Y la inauguración de esta burrita ¡Vamos! ¿Qué carajo? ¿Tantas garabías por una burra? Sí, señor, porque esta burrita la habían instalado en Cincelejo Pero no la quisieron Y nos la trajeron a nosotros los cincianos Acá si la queremos ¿Alguien tiene que ver una burra de esas que no la iban a querer en Cincelejo? Sí, lo que pasa es que allá le colocaron Con tu culo arriba Mi primer amor Y entonces Por eso generó polémica Oye, señorita Eso era en el tiempo de antes Porque ya casi ni se consigue burra Pero los pelados hoy en día no saben qué es eso Pues mire La sociedad hoy en día Yo no sé si va es para atrás o va es para adelante Porque uno se aburra Le echaba carne de leña Le echaba Le echaba maíz Le echaba el arroz Le echaba de todo Esa baila aguanta Ahora, si lo hablamos de la parte amorosa El hombre ni la va a maltratar Porque usted si conociera la cañañola Es burro Eso es grande No sé Se enojaron Es que por la sopia Sopia Y esa señora ¿Quién es? No señor No es una señora Es la relación entre Una persona y un animal Ay Dios mío Bendito Ya entendí Ve a ver Y ahora que yo fui al pueblo Hasta bandera tienen unos HBL VGT VGI No vaina Yo creo Que los burritos Deben de sacar una bandera también Lo siento señorita No sé Si usted lo dice Sí, sí Yo estoy de acuerdo Es más Es que deben dejar de ser felices A los burreros Esa vaina Ahora que La polémica Que no es que En el tiempo de antes Hombre Esa vaina era sabrosa Esa vaina buena Mira usted siéntase contenta De tener esta burrita aquí Y se la perdieron Lo de Cincelejo Lo de Cincelejo Perdieron Mira el turismo La gente viene a tomar fotos Y toda vaina acá Entonces Aquí en Cince Ellos van a querer Imitarlo de ustedes Ellos siempre han querido Imitarlo Porque al pueblo de ellos A la capital de Sucre La quisieron poner Cince Pero como quedaba lejos Le pusieron Cincelejo ¿Cierto? Y ahora que lo estoy viendo Ustedes muchachos Ustedes tocan esa vaina Le vamos a hacer unos besos Venga Le vamos a hacer unos besos A la burrita Dele ahí Toda la gente Cusurra Toda la gente Cusurra Parecen humos Pendejos La gente De Cincelejo Ha despreciado Esta burra Tomaron todo un problema Por el amor de todito Antes de conocer a Manuela Yo como se llamaría Yo como se llamaría Préstenme todo atención Le voy a aclarar Esto churro Antes de existir Carro y camión Yo conocí Hueso burro Toma No digan con gran fervor Se lo aclara el caribeño La burra si es el primer amor Dendo y con los costillos Me estaba cayendo bien Toma ¿Qué es lo que atrevió eso? Ha 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 ha